Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Queridos hermanos, querida comunidad, para confiar, queridos hermanos caballeros de Colón, Amados y Saberinas. Bueno, nos sentimos todos muy contentos, muy felices, en primer lugar, por el modo en como nos ama nuestro Dios en su palabra. Porque, brevemente, voy a hablar con ustedes desde lo que encontramos en la primera lectura. En la primera lectura, el libro del desgaste, el desgaste, ahí nuestro Dios nos invita realmente a que veamos, a que reconcidemos cómo andamos en nuestra vida. Y es que nuestro Padre Dios nos ama, por eso es como a sus hijos, nos corrige, nos enseña, nos orienta, nos indica por dónde debemos de llevar nuestra vida. Nos dice lo que debemos de evitar en nuestra vida. En la primera lectura, nos dice, no hay remedio para el hombre orgulloso, fíjese, no hay remedio para el hombre orgulloso. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Que debemos de orgullo. Porque, porque, porque dice la Sagrada Escritura, porque el orgulloso ya está abriñado en la maldad. ¿A dónde, a dónde va la maldad? ¿Hasta dónde es capaz de llegar aquella persona orgullosa? Va a terminar la prevención en su maldad. Dios nos invita a que viviéramos en Jesús. El orgullo de nuestra vida es obede, pero viviéramos. Y más bien, fíjese, como nuestro Dios nos invita a que nosotros seamos con sus hijos. Más bien nos dice, por su vida, a que seamos mujeres y hombres poderes. Nos dice, el hombre poder medita en su corazón las potencias de los discos. Y su cara de él es sin saber escuchar. Entonces, fíjese, estamos llamados nosotros, mujeres y hombres, como hijos de Dios, estamos llamados a ser mujeres y hombres prudentes. Mujeres y hombres prudentes. Que bien entendemos, que agradecemos lo que nosotros rodinos dicen. Y que sepamos a escuchar. Para no caer en conflictos. Para no caer en faltas de respeto. Para no caer en agresiones. Porque nuestro Dios, más bien, más bien, quiere que nosotros nos amemos. Hay que mirar por esto, entonces. Ser orgullosos. Desejemos de nosotros el orgullo. Porque somos por una maldad. Y más bien, es por sernos, por ser mujeres y hombres prudentes. Prudentes. Que bien entendemos lo que nos dicen. ¿Por qué nos lo dicen? ¿Para qué nos lo dicen? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me sirve? ¿O para qué me sirve? Que sepamos a escuchar. Esto tiene una debesadita por ahí en su matrimonio. Estos decían los hermanos. Echen una debesadita. Porque de repente, ustedes sienten de su matrimonio. Y en algunos momentos, posiblemente, que no pueden entenderse. Que no pueden comprenderse. Es decir, como que de repente, ya que se diera una desigualdad. Es posible que, más que ser prudentes. Y más que meditar. Y más que escuchar. Es posible que más bien, si hay alguien que haga uno u otro, desobediente. Y es por eso que ahora, más que haber amor, es un matrimonio. Es posiblemente que haya maldad. Es decir, manifestar esa maldad en paciencias, en impudencias. En faltas de respeto. En fin. Hay que echarle una debesadita por ahí a la vida. Matrimonial, a la vida familiar. Pues seguro que, desde hace un momento brevemente. Espero que haya sido algo breve. Quería compartir con ustedes desde el Santo Martín. Desde la cercana de Santo Martín. En ese punto. ¿Creen ustedes en Dios Suave? En todo poderoso creador del cielo y de la tierra. ¡A la vida! ¿Creen que exististe su hijo y mi Señor nuestro? ¿Qué es el Espíritu de la Virgen María? ¿Para su mujer con nosotros? ¿Resucitó y está sentado en la tradición del Padre? Sí, creer. ¿Creen que el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica? ¿En la comunión de los santos? ¿En el perdón de los pecados? ¿En la destrucción de los cuerpos? ¿En la vida eterna? Sí, creer. Digamos que esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Y yo creo que la vamos a comenzar. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Paraíso, paraíso. Yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso.